La nieve La cumbre con todo su encanto Núvese en lo alto y un radiante sol Quiero cantar todo lo hecho por ti señor Quiero gritar tu mundo es lo mejor Que los demás vean la vida con ellos Que le dan tus maravillas señor Son muchas las veces que sueño con hombres y mujeres Y me despierto llorando pues me buscan el amor Y cierro los ojos con amor y volviendo Me duermo rogando por que sean mejor Quiero sentir la alegría de un mundo mejor Quiero vivir plenamente el amor Quiero cantar las maravillas que hay en pie Y a todos llevar tu alegría señor Quiero vivir plenamente el amor Quiero vivir plenamente el amor Quiero vivir plenamente el amor